Largaron el premio Hipódromo Argentino de Palermo. Asoma al frente por la entrevista del 3. Acciona con ventaja sobre el Competitor número 4 por dentro del 1. Más abierto queda el 7 desde el fondo del Competitor número 8. Más atrás lo viene haciendo por el centro de la pista del 10. Han descontado ya los primeros metros de prueba. Lo hace el apunte y moviendo el Competitor número 3. Acciona con ventaja sobre el 1. Más atrás lo viene haciendo en la tercera ubicación por el centro de la pista del Competitor número 8. Van a pasar frente a la cena de marcatoria de los 400 metros con lucha por la vanguardia. Viene dominando por la entrevista del 1. Acciona con ventaja sobre el 3. Más atrás lo hace el 16. Cuarta ubicación para el 8. Por la entrevista queda el 4. Descuentan ya los últimos 200 metros de carrera con el 1 afianzado a la vanguardia. Cuerpo de ventaja sobre el 3. Más atrás lo hace el 8 y por el centro de la pista del 16. Último 50 metros. Mermó el 1. Pasó de largo el 3. Saca clara ventaja sobre el 1. Más atrás el 8. Y cruzaron el disco. No. 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 Gracias.